5 productos que no debes usar en tu rostro bienvenidos el primero el vinagre el ácido del vinagre de causar cremaduras cremaduras leves y provocar espinillas el champú el uso del champú en tu rostro puede provocar se destruya la capa protectora de tu cara y de tu piel causando sequedad e irritación este producto que se usa muy a menudo no debe ser usado en tu rostro pues sólo logrará resecarlo que aparecerán más arrugas en tu rostro manteca vegetal manteca vegetal es un producto llamado pesado para la piel facial y terminará obstruyendo los poros favoreciendo la aparición de acné no utilices crema para el cuerpo en el rostro las cremas para el cuerpo generalmente son muy grasosas y perfumadas lo que puede hacer daño a la piel del cutis y te pueden aparecer granitos dos mascarillas y una loción para refrescar y rejuvenecer tu rostro mascarilla de banada y y y y y y y mascarilla de aguacate y 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